Saludos, muy buena noche, las 20 horas, 16 minutos, tenemos 24 grados y a esta hora, ligera lluvia, el cielo está muy nublado, pareciendo y augurando más precipitación que lo que esperamos desde esta noche, pero vamos a ver qué pasó temprano desde la madrugada. Este loop es de las últimas 18 horas, desde la madrugada, por ahí de las 3, 4 de la mañana, se generalizó finalmente la lluvia en el área metropolitana de Monterrey, comenzando hacia el oriente y eventualmente a todo el resto de la ciudad, la mayor actividad como vemos en este loop de radar hacia el oriente de Nuevo León y también en zonas montañosas. Y esto provocó por supuesto los problemas típicos de siempre, encharcamientos, por supuesto también vialidad muy muy lenta, algunos accidentes y aquí algunos acumulados, nótese que en Chipinque se marcaron hasta 80 milímetros, esto solamente el día de hoy. Y el resto de la ciudad con valores entre los 12, 17, 24, 33 y hasta 40 milímetros, Santiago tuvo un valor por ahí de 52 milímetros, llovió mucho y llueve en buena cantidad, tomando en cuenta los promedios para ser un día del mes de mayo. Tenemos 24 grados durante toda esta tarde, solamente el cielo nublado, la lluvia ha cedido, esto ha sido bueno, esperábamos que tuviéramos lluvia en lapsos, pero bueno, va a regresar más tarde en la noche. Ustedes en Anáhuac reportan 25 grados, 24 hacia el norte de Monterrey, gran parte de los municipios también nos reportaron lluvia en la madrugada y cesando prácticamente a media mañana. Pero vea, sigue la configuración propicia para más lluvia, hay tiempo muy inestable, vea usted la cantidad de nubosidad asociado al ingreso de aire húmedo desde el Pacífico, también desde el Golfo de México. Tenemos aquí la cercanía del sistema frontal número 50, ya hay una línea seca entre Coahuila y Chihuahua, vea desde Sonora, toda la mitad norte del país, también el centro y gran parte del sur con nubosidad y aguaceros. Y esta condición va a persistir el día de mañana, así que tenga paraguas a la mano, tenga impermeables también a la mano, las mínimas este miércoles en 19 aquí en Monterrey, 20, 23 hacia el norte y oriente de Nuevo León, un poco más frío en Galeana, bien doctora Arroyo. Por la tarde, la temperatura apenas puede subir a los 25, 26, 27, tal vez en las zonas de Trícola, 28 a 29, no estimo mucho periodo de sol, si acaso alguno en la tarde, pero la lluvia va a estar en lapsos. Considérelo mañana, al amanecer 19 grados, nublado y fresco, periodos de lluvia puede ser por momentos fuerte y toda esta inestabilidad no solamente puede generar lluvia, sino también tormenta eléctrica, 26 grados la tarde de mañana, tormenta en lapsos puede ser por momentos fuerte e incluso no se descarta caída aislada de granizo y algo de viento fuerte. Lo bueno del día de hoy es que no hemos tenido reportes de granizo, ha sido principalmente la lluvia la problemática de hoy, 70% la posibilidad mañana, el jueves y el viernes se va reduciendo a 40%, se torna más aislada, pero sigue latente, el cielo va a estar nublado variable, de a poco la temperatura sube 30, 31 las máximas viernes y sábado con porcentajes de 30, 40% en cuanto al chance de lluvia, es decir, se torna más aislada, más ocasional y el sol no va a faltar en estos días. Lo más fuerte esta noche y el día de mañana. Regreso en un momento con más información, hay invitados en el estudio con Juan Carlos Llegar.